Hola, buenas tardes, hoy soy Albert, un nuevo vídeo, hoy chicos, sábado por la tarde, según este, voy a competir en Gandía, vámonos, y, no voy a llegar primero, a ver, no voy a llegar primero, vale, y yo quiero disfrutar, y competir de hoy, y voy a soñar, que es poquito de mi, aquí tenéis, mi oleo sal, ahora voy a poner, es difícil poner esto, ay que yo corro así, vale, así, y para ir de bici, esto giramos, y el casco me lo pongo, hay que quitar esto, porque cuesta mucho de sacar, ¿no?, ahora, y ahora, último no está despilada, voy a correr hasta el final, ah, una cosa, un lai lai, si es que no se inscrito, acapar acaparita, que queda un vídeo, acapar a su imagen, adiós, chavalere, ok, ok, ok,